¿Qué cigarette te fumas, doctor? Tienes de miles de doctores en todas partes de la medicina, en todas partes del país, se preguntaron esa pregunta. ¿Qué cigarette te fumas, doctor? La marca que más llamada fue Camel. Sí, la investigación muestra que más doctores fuman camels que cualquier otra cigarette. ¡Cigarette, camels! La cigarette que tantos doctores disfruten. Al respirar, el aire entra en el organismo por la nariz o por la boca, llega a la laringe y desde allí va a la tráquea, que en su parte inferior se divide en dos bronquios principales que conducen a los pulmones. Los bronquios ramifican sucesivamente en gran número de vías aéreas, cada vez de menor tamaño, en cuyo extremo final se encuentran los alveolos. Esas pequeñas cavidades llenas de aire, rodeadas por capilares sanguíneos. Ahí es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre los alveolos y la sangre. Cuando damos una calada a un cigarrillo, el humo que aspiramos invade desde la boca hasta los alveolos, produciendo daños en nuestra salud. Mesdames, Messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniaque. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On ne peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ? Non, 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 trop cher. Ou faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non, mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays, moi, regardons. Non, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace ? Et si on les faisait avaler aux gens ? Avaler. Le tabacou est la principale cause conocida et évitable de la aparition de cancer. Un de cada quatre cancers se asocia al tabacou. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo. Eso es debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca, puede producir cáncer en cualquier zona. Es vital el diagnóstico a tiempo, porque esta lesión crece poco a poco hasta invadir la lengua y otras zonas de la boca, pudiendo diseminarse más tarde al resto del cuerpo. El tabaco es el responsable del 70% de los cánceres de boca. Avaler. C'est des trucs dégueulasses, ils vont se rendre compte. Non, 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 à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là ? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien votre affaire ? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ce merde. Quand les cellules tumorales malignes sont en la laringe, parlons de cancer de la ringe. Au niveau de la largeur, le tumor peut affecter les organes près de l'arène. Ou bien, obstruire la trachea. Le tabacou incrementa de 2 à 4 fois le risque de la aparition de cancer de la ringe. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, la marquee que le nombre le plus était Camel. Oui, selon ce survey répété, plus doctors smoke Camels que d'un autre cigarette. Le tumour de la tabacou continue son recouris par la trachea et entra en les pulmones par les bronques principales. Allé, produit cancer de pulmé. Le 90% de les cancers de pulmé se deviennent au tabacou. Una vez que ha aparecido este tumor, se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Sous-titrage Société Radio-Canada El Espíritu Santo 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 Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, otros cánceres. En las discusiones académicas más acuradas, es que va a hacer con que a gente observe lo que el cigarro puede hacer en el llamado paréntesis del pulmón, comparativamente hablando con este otro extremo, que es el de la crianza. Además del cáncer, el tabaco puede provocar otras lesiones en las vías respiratorias de un fumador, como inflamación de la mucosa. Es entonces cuando los bronquios se estrechan dificultando el paso del aire. A eso le llamamos bronquitis crónica, o produciendo enfisema, enfermedad en la que se destruye la pared de los aldeolos, impidiendo que se produzca una buena oxigenación en nuestro cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una aventura en sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!